¿Qué pasa con los combustibles? 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 De momento no creemos que vaya más allá de 8 colones en el combustible, lo que además va a ingresar el impuesto que se cobra en términos generales. Es decir, por cada litro sería aumento de 8 colones. Por cada litro, un aproximado de 8 colones. Ese va a ser realmente el impuesto. No estaríamos hablando de más allá de un 3 o un 4%. En términos macro, ¿cuánto de estos 8 colones le estarían aportando a Hacienda? ¿Se tienen estimaciones? Mira, tengo el dato, es una suma bastante importante. En términos porcentuales representa el 17% de los impuestos que actualmente se recaudan a nivel de impuesto único. ¡Gracias!